Ayer le presentamos el testimonio de una trabajadora de la Universidad Autónoma del Estado de México que denuncia haber sufrido acoso y hostigamiento sexual por parte del director de la Facultad de Química, el doctor Víctor Varela. Ella aseguró, aquí lo hizo, ante la Cámara, que por haber denunciado ante la Fiscalía, ahora enfrenta un proceso administrativo que podría dejarla sin trabajo. Despierta, entrevistó al director de la Facultad de esa Universidad Autónoma del Estado de México para conocer su versión de los hechos. Él niega la acusación. Cabe destacar que lo habíamos buscado antes de presentar la nota y no habíamos recibido respuesta. Yo, la verdad, no tengo un conocimiento amplio de qué es lo que se está visualizando en esta situación. Eso ya lo estarán manejando mis abogados con el ánimo de defender y probar, obviamente, mi inocencia. Obviamente, yo niego categóricamente toda esta situación. Yo vengo de una formación casi, casi matriarcal. Y la verdad es que me sorprende muchísimo el hecho de que una persona pueda llegar a hacer este tipo de cuestiones. Gracias. 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 Gracias.